El secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, confirmó que los contribuyentes con domicilio fiscal en Querétaro y que utilicen automóviles con placas foráneas estarán obligados a pagar la tenencia vehicular 2020, además de que explico que la ley establece esta disposición por lo que el gobierno del estado estará requiriendo a los contribuyentes que se encuentran en dicha situación. Nosotros estamos requiriendo contribuyentes que tienen domicilio fiscal en Querétaro y que están utilizando un auto con placas foráneas. La ley obliga al pago de la tenencia, independientemente de donde lo hayan emplacado, si su domicilio es Querétaro. Desde luego sé que también Seguridad ha establecido algunos operativos en virtud de haber encontrado algunas irregularidades o discrepancias en materia de información. Añadió también que la secretaría que encabeza enviará una carta de invitación a los contribuyentes para que puedan pagar la tenencia y de lo contrario se tendrá que iniciar un procedimiento de requerir y en caso de negarse a pagar el impuesto se tendrá que llegar hasta el tribunal a efecto de que esta instancia lo resuelva y ponga la multa que corresponda. Son información que nosotros contamos, nos hacen llegar y nosotros iniciamos un procedimiento de requerir. Primero una carta de invitación y requerir le damos seguimiento. En el caso, lo más probable es que en algunos casos esto llegue a llevarse a algún tribunal. Y entonces ya será lo que el tribunal vaya a responder. Pues afortunadamente tenemos la posibilidad del internet. Entonces, pues en cada estación donde una gente pueda accesar al internet, pues puede hacer su pago. Por último, también confirmó que a partir de este año los autos híbridos y eléctricos ya no pagarán tenencia vehicular. Además de recordar que desde este 2 de enero y hasta el 31 de marzo se abre el programa de apoyo a la tenencia vehicular para los autos de personas físicas con un valor menor a los 400 mil pesos y que además no cuenten con ningún adeudo. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.